¡Hola! Soy Chepe Carlos de ALS. Bienvenidos a Semana de Tecnología y un montón de cosas interesantes. Seguimos con esta playlist de Internet Artificial. Si es la primera vez que nos ven, por vayan a la primera parte para no estén confundidos con todos los locura que vamos a hablar esta ocasión. Si ya están al día, sigamos con esto que es la quinta parte de este curso. Inicialmente el plan era que esta era la última parte del curso, pero he decidido en base a que no me decido qué hacer. ¿Un proyecto usando Arduino o usando un SP8266? Por lo cual, le enseñaré ambos. En este vídeo de esta ocasión veremos cómo añadirle IoT a nuestro proyecto de la página web con la neurona y en el siguiente veremos cómo añadirlo esto con Arduino Uno, que es lo más normal que ustedes tienen a la mano. Y después veremos cómo se vería de la mejor manera posible usando un SP8266 o 32 o cualquier equivalente. Acompáñennos a seguir este proyecto de intrigencia artificial. Repasemos qué hemos hecho. Hemos creado dos archivos en el cual tenemos el HTML y el JavaScript, en el cual nos permite levantar una neurona, entrenarla y aprender. Vamos a salvarla y cargarla, entrenarla con botones y con textos. Probemos lo nuevo. Y ahí vemos que la neurona carga. Voy a usar ahorita con mi cámara web de mi computadora y ahí estoy. Vamos a utilizar esta interfaz tranquilamente. La idea de hoy es usar esto y controlar un Arduino. Vamos a mandar una señal usando MQTT. ¿Qué MQTT? Un protocolo especial para comunicación de IoT. Vamos a subir un vídeo muy pronto para explicar mejor qué es esto, pero haciendo un resumen es un protocolo de comunicación para enviar y recibir información. Necesitamos un broker que es como servidor que manda la información. Vamos a usar brokers públicos, que son que cualquier gente puede utilizar, o privados, uno que tenemos propios. Si va a hacer un producto para su cliente, levante un privado para que sea más seguro y que nadie lea su información, porque puede ser muy vulnerable. Yo voy a usar un público para que ustedes puedan aprenderlo y usar pruebas tranquilamente. Cuando ya estén más seguros, lo pueden empezar a trabajar. Voy a usar, este nombre no lo puedo decir bien, shift.io, porque me encanta que te haces este tipo de gráficas en tiempo real de cómo se ve la información y eso es muy genial para explicarle a alguien cómo funciona algo. Como lo ven aquí, es bien interesante cómo funciona la animación y ver cómo van los datos de un lugar a otro. En el momento vamos a ver cómo crear la identificación y el conseguir las credenciales. En muchos lugares te piden contraseña y usuario. Necesitamos una librería para MQTT. Vamos a usar librerías, depende de cuál lenguaje estemos utilizando. Si estamos usando Javascript, vamos a usar una para la web. Vamos a usar Pao Javascript Client, que es de Clipset, una librería bien fácil de utilizar y que podemos usar desde nuestro navegador para MQTT. Hay un montón más porque busquen las que a usted le parezca mejor para su proyecto. Si nos vamos a la documentación, aparece aquí cuál es la librería, que es esta de acá. La voy a copiar y la voy a pegar dentro de mi index.html, en la parte de header, donde tengo las otras librerías. Ya tengo importada la librería de MQTT. Pero como dije, necesitamos información del broker o el servidor para poder empezar a trabajar. Crea su cuenta en Shift.io, aquí del botón para loggearse. Yo ya estoy loggeado y creamos dashboard o áreas de trabajo para poder tener cada proyecto separado. Yo en mi caso tengo todo un solo proyecto porque sea más chido en la interfase, pero usted puede tener cada proyecto separado individualmente. Si usan otro broker, crack y gratuitos, ustedes conectan a un solo broker, de manera pública. Pero que tengan cuidado con qué nombre le ponen a su dispositivo, porque pueden chocar uno contra otro. O aquí información están leyendo. Lo chido este, como cada uno tiene su propio, como casita. No hay que perderse con nadie y compartir las cosas con otras personas. Voy a crear un new namespace. Le voy a poner prueba, ML5 y lo dije que lo cree. Ahorita me dice que ya creo la cosa, pero aún no me ha dado los tokens para poder acceder a este servidor de mi QTT. Me voy a la parte de arriba y le pido crear tokens. Desde aquí, añadir tokens. Me da cómo se llama el usuario y contraseña. Me da contraseña bien seguro, como ven acá. Pero yo no tengo web de escribir esto. Lo voy a poner una más simple. Chepecarlos, secreto. Le voy a crear mi contraseña. Al igual que este usuario, va a tener todos los permisos. Así puedo crear usuarios para crear interfaces de mi QTT. Lo voy a crear. Me dice que es muy pequeño, secreto, secreto de amor. Vamos a ver si me deja. Ahí está. Chepecarlos dice que lo estoy usando en otro lugar. Chepecarlos 4, porque ya tengo un montón de microclonados. Perfecto. Ya tengo que Chepecarlos 4. Tiene el password, secreto de amor, y se puede conectar a ese servidor. Esta información la vamos a usar en unos momentos porque tengan en la mano para cuando vamos a conectarnos tanto con el Arduino como la página web con MQTT. Vamos a leer la documentación de librería de PAO MQTT para ver cómo utiliza ella la diferente información. En la parte de abajo nos da una descripción de qué mensajes son necesarios para que se realiza funciones. En mi QTT necesita informarle algunas cosas al servidor para poder trabajar, como una función para conectarse, una función para conectarse, y qué tiene que hacer cuando llegue un mensaje nuevo. Toda esta información la vamos a escribir en nuestro código. En nuestro código, en el JavaScript, tenemos que documentar esto para poder crear la información de manera correcta. Por lo cual, vamos a crear algunas variables donde poner información sobre el servidor. He creado información con las variables del broker, que en este caso es broker.chiff.io. Si quieren esta información, la he sacado yo de la documentación del sitio web hasta arriba. Dice Documentation. Aquí pueden leer toda la información de cómo manejarlo con diferentes lenguajes y también muchos por muchos ejemplos. Sacando de ahí, he encontrado que el puerto 80, el puerto que voy a usar yo para comunicarme con él, le voy a poner a este proyecto cuando esté activado MQTT-P5. Le pongo el usuario de contraseña, que lo definimos hace un rato por allá, y ahorita voy a conectarme creando una conexión. ¿Cómo crea una conexión? Le voy a llamar al cliente. Si no, aquí dice para que la cliente es cliente igual a new, tipo de cliente, cuál es el host, cuál es el puerto y cómo se llama cliente. Eso para nosotros quedaría de esta manera. Cliente igual a nuevo cliente, el broker MQTT, que aquí arriba definimos cuál puerto es, definimos el puerto y el nombre. Usted puede cambiar el nombre de este para que internamente, cuando estén viendo la gráfica, vean cuando se conecte al servidor. En mi caso voy a poner MQTT-P5. Después nos menciona que quiere algunas funciones importantes para poder trabajar bien. La primera función que me importa mucho es cuando se conecte. Function onConnect, o cuando se conecte. Tenemos que primero activarla, que es esta línea acá. La voy a copiar, la voy a traer y la voy a pegar justo en la parte de abajo. Esta función dice, cuando se conecte, llame a esta función. La voy a poner en español. Cuando conectado, la voy a poner yo en MQTT-P5. Lo que vamos a hacer aquí es, que cuando se conecte, llame a la función cuando se conecte con MQTT, y voy a imprimir un mensaje que nos va a decir, ya está conectado con MQTT. Bien, ya vamos avanzando. Necesitamos dos funciones más, que son para manejar otro tipo de mensajes. Cuando llega un mensaje nuevo, y cuando haya un error y se desconecte el MQTT servidor. Aquí están esas dos funciones. O se llaman callback. ¿Qué es un callback? Callback es cuando hay información importante, se llama la información cuando tenga tiempo el sistema. Puede dar múltiples callbacks en espera, y no va a tener el código que ya está ejecutando actualmente. Es algo bien importante dentro del sistema de nodoJS. Aquí llama a la función onConnection y onArray. Pero yo lo ponía en español, porque será fácil entender quién es quién. En mi caso, voy a poner MQTT perder cuando pide la conexión, y MQTT mensaje cuando reciba un mensaje. En este caso, no vamos a recibir mensaje, porque este es un servidor que va a mandar información al Arduino. Pero tal vez en otro ejemplo, necesitamos que reciban mensajes del Arduino para hacer algún procedimiento. Tal vez vean un video en el futuro donde hagamos un video sobre este tema, donde el Arduino controla la sitio web o la neurona, que sería bien interesante hacerlo. Pónganos en los comentarios si les gustaría un video de ese tipo. Y aquí tenemos ahorita, mensaje perder, lo que le mandaba un mensaje, se perió la conexión. Y mensaje recibido, recibe el mensaje y lo imprime en la terminal. Ya estemos listos para poder ahorita recibir mensajes o información externa. Está muy bien, pero también necesitamos tener información para mandarlo hacia afuera. Nosotros queremos en este caso controlar un Arduino cuando la neurona aprenda algo. Digamos, aprenda que es encendido o apagado con dos objetos diferentes. Tenemos que crear un mensaje y mandarlo. ¿Dónde sería bueno enviar esta información? Cuando ya clasificamos en la neurona los datos. En ese momento sería bueno enviarla para que el Arduino lo pueda recibir. Veamos hasta abajo, donde se dice clasificar y ahí vamos a agregarlo. Algo importante, he arriesgado una mejora al código viejo que tenía. Porque mi código lo que hacía es clasificar múltiples veces cada vez. Y lo hacía que se sentía un poco bugueado. Ya modifiqué en todos los códigos anteriores esto, pero no lo he explicado aún. En entrenar, en draw, yo llamaba clasificar un montón de veces. Lo que he puesto está en un set intervalo, que es esta línea de acá. Set intervalo lo que hace es que cada 500 milisegundos va a llamar a clasificar. Así es clasificar, 500 milisegundos, clasificar. Antes se llamaba tantas veces seguidas que la computadora con poquita RAM empezaban a la guía. Con esto va a aumentar un montón la velocidad del procedimiento. Por lo cual he dejado en comentarios cómo estaba el código antes. Pero no es necesario que lo hagan de esa manera. Aquí ya encontramos dentro de clasificar el resultado, que sea un Arduino, que sea un LED, un botón, otro mensaje. Aquí adentro vamos a poner el mensaje de MQTT. ¿Cómo enviamos mensajes mediante MQTT? Aquí en la documentación vamos a ver cómo se manda uno de manera fácil. Voy a hacer aquí las tres líneas. Esas tres líneas de acá. Uno es preparar el mensaje, entre comillas dos, le va al mensaje. Dos es poner el destinatario. MQTT maneja usando tópicos, que son los temas en los cuales se envían los datos. Los temas según los puedes suscribir o leerlos. Vean más información en nuestro vídeo sobre MQTT para entender un poquito más este concepto. Nosotros vamos a mandarlo a través de la neuro de nuestro MQTT y lo vamos a mandar cada vez que clasifiquemos algo. Después de la Arduino tiene que decidir él si encender o controlar alguna información que él necesite. Voy a pegar aquí. En vez de hola voy a mandar el resultado del label, que esa es la información que la neurona aprende. Y en vez de word, lo voy a mandar en mi caso a a-l-s-l-b pleca clasificar. Porque es lo que está clasificando. Si no, después lo que tenemos que hacer es que el Arduino lea esa información a él sobre clasificar y la procese. Y en base a eso, si dice llegó un Arduino, le toca a esto, si hago esto, otra cosa. Este neurona se puede activar para un montón de cosas interesantes. También puede hacer que cuando vea a un amigo o a su novia, le abra la puerta de la casa automáticamente. Detectó a Juanita, detectó a Aura, detectó a tal persona y automáticamente el sistema active o reaccione a este mensaje. Lo voy a salvar y lo vamos a volver a probar en el servidor. Creo que cometió un pequeño error. E hice el ejemplo como si el servidor tuviera contraseña. Este broker que estoy usando yo usa contraseña y password, por lo cual es necesario poner la contraseña y el password. Lo voy a agregar. Este pone en conexión. Se harían más datos que son, en mi caso, en la documentación está esto, como acá, que el usuario que definimos arriba y la contraseña que también ya definimos allá arriba. Lo voy a salvar y debería funcionar el servidor. Cliente no define. Cliente no define. ¿Por qué no cliente no...? Ah, client. Client. Hola amigos, es client, no cliente. Ahí está todo el bonche. ¿Demos otro error, pueblo? Déme un segundo. Algunos centímetros más tarde. No le cambié el nombre a la función, solo le cambié aquí arriba y no le cambié abajo. Déme un segundo. Ahí está. Aquí abajo dice lo que nos interesa y me conecté conectado. Yeah. Oye, si ya podemos hacerlo. Voy a volver a entrenar a neuronas para que haga esto de manera automática. Le voy a decir que mi celular es un arruino. Le voy a engañar. Esto es un arruino. Y el otro lado es Redboard. Si nos vamos a la MQTT, ya ve que tenemos esa información. Ven que tenemos aquí abajo MQTT P5, que es el servidor que ahorita está mandando la información. Aquí la envía al tópico A-L-S-L-E-B, pleca, clasificar. Si yo le pongo enseño esto, va a decir que es un arruino. Ahí arriba dice la información que está llegando en tiempo real. Y ahorita ya estamos mandando información. Podemos que no tenemos a Nike que la reciba o que la procese en este momento, pero ya estamos viendo de manera gráfica que el sistema está enviando información. En el próximo video veremos que el arruino recibe esa información, encienda o apague un LED y también que lo hagamos full IoT. Recuerden, compartan este video, denle la mano por arriba en YouTube, suscríbanse y apóyennos para hacer más, más proyectos. Si ustedes quieren, apóyennos por Patreon, porque con cada centralito que nos ayudan, vamos a crear aún más videos. Yo soy Chepe Carlos de A-L-S-L-E-B, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!